Llegaron más de 50.000 vacunas para avanzar en Tucumán con la campaña de inmunización. Entre las vacunas que fueron recepcionadas esta mañana por la ministra de Salud, Ruxana Chala, se encuentran segundos componentes de Sputnik V, que se colocarán entre mañana y el lunes. Sí, llegaron 21.600 de la segunda componente de la dosis de Sputnik y 28.800 de Sinopharm. Para personas de 20 a 24 años que estamos vacunando, que tenemos gran demanda, 95.000 inscriptos, vamos muy bien con la campaña de vacunación a esa edad, a ese rango etario, y la segunda dosis de Sputnik, el segundo componente, tan amperado, tan ansiado, son para las personas que se vacunaron en el mes de abril, del 6 al 12 de abril. Va a estar en la página del ministerio cómo se va a planificar y coordinar, ya que en la última vez que pusimos, lo pusimos en 24 horas, queríamos colocar la segunda dosis y hubo mucha gente y amontonamiento de personas. Entonces, para evitar esto, está planificado por día y horario de las personas, de acuerdo al día que se pusieron en el mes de abril, qué día le toca en el mismo nodo. Se va a hacer el viernes, el sábado, y el lunes se va a completar, se va a terminar de dar el segundo componente de las personas que les corresponde, que son hasta el 12 las personas que se colocaron el primer componente de Sputnik, hasta el día 12 de abril. Según Chala, ya se están poniendo al día con el segundo componente en Tucumán. Esperan la llegada de más vacunas para seguir completando los esquemas de vacunación. Si tenemos en cuenta la fecha que estamos, abril, mayo, junio y julio, estaríamos hoy prácticamente al día con los 120 días que necesitamos para poder colocar hasta los 120 días la segunda dosis. Es decir, estamos por supuesto esperando las otras vacunas que lleguen, pero es muy importante para nosotros, es muy importante para nosotros que se van cumpliendo los plazos y que la gente está inmunizada con una dosis de Sputnik y ya tiene el 84% de la inmunidad y eso es muy importante. La funcionaria, ante las nuevas flexibilizaciones que se pondrán en marcha mañana, como la de los salones de fiestas y también por las vacaciones de invierno, pidió a los tucumanos responsabilidad a la hora de vacacionar. Le pedimos a la gente que el distanciamiento social es fundamental, el uso correcto del barbijo también, estar en lugares ventilados siempre que se pueda y si estamos en lugares cerrados la menor cantidad de personas. Pero yo creo que todos tenemos que ser conscientes, todos tenemos que ser conscientes de que una actividad que se haga y una actividad que pueda contagiar 100, 200, 300 personas es como cascada, que esos contagios pueden ser realmente muy importantes para poder desencadenar otra ola, un pico, como queramos llamarle. Es una estrategia muy compleja, si tenemos que poner en la balanza la situación epidemiológica, no tenemos que estar tan flexibilizados, pero en el caso de que se necesita de lo económico, de lo social, es que estamos trabajando fuertemente para que Pazalú pueda sostener este número de casos y sin tener que cerrar todo.